Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días papitos, mamitas, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar hoy un día más aquí aprendiendo desde casa, aquí en nuestra plataforma de la institución educativa Tarapacá, junto a mí, Tania como cada mañana y los niños de primer grado. Bien chicos, rápidamente vamos a empezar ya nuestra clase, nuestras actividades. Espero que estén listos y preparados. Hoy que estamos martes 28 de septiembre del año 2021. Hoy en el área de comunicación vamos a seguir ampliando nuestros conocimientos y vamos a ver un tema muy interesante, un tema que estoy segura que les va a gustar mucho. Pero antes, presten atención a la siguiente imagen. ¿Qué tendremos ahí? ¿Qué animalito será ese? Es un animalito que vive en el frío y que es muy elegante, todo grande. ¿Cómo se llama? Se llama pingüino. Claro que sí, un pingüino. A ver chicos, vamos a escribir la palabra pingüí. ¿Me acompañan? Ustedes ahí desde su casita. A ver, vamos a empezar a escribir. Ping, 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 guí, 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 guí. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Gui? ¿Conocen la guí ustedes? ¿Conocen las sílabas guí? ¿No la conocen? Pues bien, no se preocupen. Que para eso estamos aquí. Para aprender, para conocer. Yo les voy a contar que hay palabras que se escriben con las sílabas guí, guí. ¿Y qué es la sílaba guí? ¿Cómo suena? ¿Cómo se escribe? ¿Quieren ustedes conocerla? Pues vamos a ver. La sílaba guí no es nada más y nada menos que la letra G, la U y la I, que nos dan el sonido de guí. Pero, miren esto. A ver si ustedes se dan cuenta, ¿qué más tiene esta sílaba? Vamos a dejarlo así. Ping, guí, no. ¿Verdad? Ahí tenemos a la guí. Ping, guí, no. ¿Qué es la guí? La G, la U y la I. Eso nos da el sonido de guí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a escribir palabras con estas sílabas. Pero no solamente hay la guí, también hay la güe. A ver, vamos a ver este otro dibujo. A ver, ¿a quién tenemos acá? Ese que trae los bebitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sigüeña. Muy bien, chicos. Sigüeña. Vamos a escribir la palabra cigüeña. A ver, ustedes ahí también desde casa. Empezamos. Si, güe, ¿cómo es la güí? Si hace un rato dijimos que la güí era la G, la U y la I, ¿cómo será la güe? Claro que sí. Es con la E. La G, la U y la E. No se olviden de esos dos puntitos que ahora lo vamos a ver cómo se llama. Si, güe, ña. Muy bien, chicos. Ahí está la palabra cigüeña. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que yo les acabo de hacer ver ahorita? ¿Qué les acabo de enseñar? ¿A qué sílabas? Las sílabas güí y las sílabas güe. ¿Verdad? La güe y la güí. Pero, ¿se han dado cuenta ustedes qué es lo que tienen estas sílabas en particular? En la letra U, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué? Dos puntitos. ¿Y ustedes quieren saber cómo se llaman esos dos puntitos? Pues yo les voy a contar. Esos dos puntitos se llaman diéresis. Así como lo escuchan, se llaman diéresis. ¿Qué es lo que le da el sonido a las sílabas güe, a las sílabas güí? Ya, entonces, no se olviden que diéresis va con sus dos puntitos en la U para poder hacer el sonido güe y para poder hacer el sonido güí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito para el día de hoy en la clase de comunicación? ¿Ah? ¿El pingüino? No. ¿La cigüeña? No. ¿Vamos a qué cosa? Las sílabas güe y güí. Claro que sí. ¿Pero qué vamos a hacer con esas sílabas? Vamos a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? ¿Palabras con qué? Con diéresis. Palabras con diéresis. Hemos dicho que las diéresis son los dos puntitos que van en la U. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. También hay otras palabras, por ejemplo, ¿no? Agüita. Ungüento. ¿No? Paragüita. Cuando es uno pequeñito. ¿No? Esas son las palabras. Por ejemplo, cuando alguien dice, uy, tengo vergüenza. Vergüenza. ¿No? Cuando tiene roche, cuando tiene miedo de algo. Vergüenza. Hay bastantes palabras que ustedes pueden aprender con esta sílabas. Entonces, chicos, ahora sí, a leer la ficha para que se informen un poco más, trabajarla. Y van a reforzar lo aprendido desarrollando su libro de actividades. No se olviden que nuestro propósito para hoy es escribimos palabras con la diéresis. ¿Ok, chicos? Estaré esperando el envío de sus evidencias hasta las seis de la tarde. Recuérdalo bien. Que tengan un bonito día. Nos reencontramos el día de mañana. Adiós.